No guardemos ni el arma porque después no se ve un buen lugar para entrar pero aquí vamos pues vamos a buscar esta pendejada el dragón que necesita mi bro el Jard de carrera blanca para poder luchar contra los dragones e investigarles un poco más Ahí están esos manos, voy a ir a la discreción y les voy a pegar un pepo, un pepo con el arco Y si alguien no regresa, yo quiero mi parte de esa gana ¿Hasta que hay? ¿Hasta que hay? ¿Hasta que hay? ¿Hasta que hay? ¿Hola? ¿Quién va? ¡Oh! Ahí está, ahí está, creen que no sabía, no sabía el arte de, de la esa No está por cabrones después a eso, no me quedo ahí, ahí No, es así... ¿Paso hace? ¿Es eso de esa cosa creo que vale full? Eso, se... Pesa full si no, si lo llevaré ¿Vale apri... Uy, en este lugar si se ve peligrosa la plana. No se ve peligrosa la plana. No se ve peligrosa la plana. No se ve peligrosa la plana. Una ballena. No se ve peligrosa la plana. 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 Ya te voy a salvar, bro WTF Perdón, bro, pero... Objetos Pociones Favorito Usar Ya Bátalo 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 Sé cómo encaja todo Ayúdame a bajar y te lo enseñaré No te vas a creer el poder que los nórdicos tienen escondido ahí Tengo pinta de poder moverme, antes que habrás que desatarme Bueno, bro, esto es fácil Ayúdame a salir de aquí Bátalo 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Cállate! ¡No me jodan! No estará a ese cabrón ahí, lo voy a matar ahí por el payaso. Voy a intentar saber a cada uno porque tienen harto oro. A mí lo que me importa es el oro, muchachos. Lo siento. ¡No! No me di ni zona de ese cabrón. ¡Qué mierda! ¿No me jodan desde aquí de nuevo o no? ¡No! ¡No, chuchete! Ya me cabreé, ya. ¡Estoy cabreado ahí! Me hacen perder el tiempo, conchas de su madre ahí. ¿Qué será que ya no tengo el oro? ¡No! ¡No me jodan! ¡Ira por aquí! ¡No me jodan! ¡No! ¡Tengo que repetir todo! ¡No me jodan, justo! Estás estaba echado, ahora vamos a dar cambio a matarles a todas de una ya. ¡Ya hay cabrón ahí. Ya está esta situación. ¿Cómo cebrón, a ver dónde están todos? ¡Si estoy embalado! No voy a perder el tiempo en nada. De que te maten bro Porque vas a morir ahí como huevón Estoy salvando la vida de alguna otra forma Te estoy matando antes de que te maten Porque vas a morir Cabrón Pasa la guita Pasa la guita Ya sabemos que es dos de serpientes Y una vellena Hay que coger esto Esto de aquí Hay como guardar o que Como guardo Guardado rápido Lo bueno es que creo que subo de nivel Cachan A ver nuevo nivel La salud ya Ahorita sí la salud ya Porque me pegaron con Angar Uy Está bien balado ahorita ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? ¿Dónde está la araña de mierda? Te cagaste vos el payaso Ya sé lo que me vas a hacer Ya Igual morí ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? No, cabrón, te cagaste, cabrón, espérate que se me mejore un chance de la vida porque ya te cagaste A la mierda, no voy ni a esperar que se cague el árbol, eh Chato, no, no, ahí está todo un ruñón, cabrón, pasa la garra que ahí tiene, chao Uy, tratando de engañarme el cabroncito ahí, me enojó eso, no me enojó, brother, me enojó Ahora ya no sé dónde caer, también dónde no pisar, porque gracias a la voz Hacen el oro, chucha, mierda, lo creo que me diría esa cura Uy, ni había visto esto Ahora hasta los drones les goce de mierda ¿Qué te vas a levantar? 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 ¡La concha de tu madre! ¡Te levantes! ¡Cómo a ver, no me jodes ahí! ¡Cabreado de lo que me hacen repetir como el carajo! Pásale, en tal caso, pásale el oro, pechiche Parece que había más oro ¡Despiéntate, despiéntate, pedro! ¡Despiéntate, a ver si no te pego un pachazo ahí! Mierda, no quería coger ese hacha, pero bueno Lo voy a vender igual ¡Chiche! ¿Por qué ni me di zona de esa huevada? La zona de mata directa Voy a despertar ¿Vos, si me siento de que quieres despertar? No ¿Vos, si me siento de que quieres despertar? ¡Despiéntate, despiéntate, despiéntate! ¡Despiéntate bien, pues! ¡Despiéntate bien! ¡Pase, ese oro! ¡Pucha! ¡Vos también! ¡Vos también! ¡Vos también! ¡¿Qué, qué, qué, qué?! ¡No me dices, cabrón! ¡Ahí, que hay otro! ¡Toma chucha! Pasa en el oro mejor en vez de estar ahí hueleándome Tiene más oro, a ver si no tengo... Mira, recogí la hacha ¡Chucha! Tienen hasta oro estos hueones, eh ¡Toma, ya no iba a perder esta cosa sin la de miércita! ¡No! ¡Josí! Oh sh** No me voy a modelar, me lo voy a leer, chiquito Mierda 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 Si, le pude uno, chuchito, no se porque no me coge Bueno, pongamos también de objetos Las pociones Pables de favoritos Una pociencita Oh sh** ¿Vamos a deshacer ustedes alguno? Chuchito, se ve una trampa así Hay que estar con cuidado Está, está Wow, a veces tiene más daño Equipaje Bacán Bacán, bacán, droga Por fin me traen algo bacán Oh El 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 Uy, esa hacha de loco, tiene más Más daño aún Me da miedo pisar alguna huevada Uy, ese se verá A ver, vente, vente, vente Vente, 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 vente Pero ya no les tengo ni miedo, bros Esa hacha, veintiocho Está bien, ya, es la misma que tengo Paso esas siete brillantes, coger caladeras de troll What? Ojalá que no haya troll de aquí No hay que ponerle No hay que ponerle Estoy loco Creo que para que iba a que era No hay que ponerle No hay que ponerle No hay que ponerle No hay que ponerle Trescientos cinco, chucha Yo no puedo llevar nada, bros Ahora veamos que tengo Extra Peso, dieciocho Dengo dos de esto y no pe Valores igual de full Este peso azul también No vale un carajo Este ahorita es mi favorito No hay que ponerle No hay que ponerle En este lugar ¡Suscríbete! ¡Qué es ese mawuevo! Choc, ¿qué es ese mawuevo? Tiene un drone inquieto ni sé qué, ahí está No me ahueve nunca, carajo Uy, hasta acá tenía que llegar. 9 dólares en un baúl, los esqueletos tienen más. Vamos a ver qué carajo nos da cuenta eso aquí. Si no era tenebroso antes de esto, está más cabrón. Ya escuché a alguien, ya escuché a alguien. Chuch. ¿Qué te voy a despertar? ¿Qué te voy a despertar? Chucha. Carajo. Ven esto también. Ven esto también. Ven esto también. Vente, 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 vente. ¿Qué estás ahí? Come tu arquito ahí, carajo. Sabrán estos gros de mierda. Pero bueno, me alegro que no sean tan fuertes los dos, porque si no... No probablemente me peguen un... Unas matanzas ahí, entre todos ahí. No sé si, gracias a Dios que no vienen juntos, porque si no... ¿Estás loco? Tenía full guardado ahí. Pesa mucho, si no, si te llevará para... para vender. No sé si, sí. Carajo, estas catacumbas, ¿no? What the fuck? Muy viajero de esto. Como mierda, sé cuál es... ¿Será que por aquí está dicho? Ay, 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 en la mano, en la mano. Objetos... Ay, nuevo nivel. Esto lo voy a embalarme en doble, o no. Vamos a aguante. Ah, los ataques de poder con armas de las manos. Los ataques de mantilla de guerra. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, sí. Objetos... Mmm... ¿Dónde carajo es? ¿Especiales? ¿Llaves? ¿No? ¿Varios? ¿Cómo va a ver a mí no se llena el atuendo? A ver, ¿dónde está? Acá está la gara. Son... R3 ¿No es un carajo? Acá está, acá está. A ver... Oso... Eh... ¿Qué carajo es eso del medio? Esquita de nacer. Pongámosle demasiado. Ah, demasiado, ya. Oso... Mariposa... Voy, ya. Oso... Oso... Mariposa... Buah... Uy, ahí está. Ya, por fin, hijo de madre. Oso... Producer, ¿ví? No sé. ¿Vale a la tierra? No sé. Baja. Deberta a la tierra. Onde? O... ¿Vale a la tierra? ¿Vale a la tierra? Cuidado. ¿Vale? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Uy, aquí creo que voy a ganar una palabra de poder Fue ex implacable Uy, acá Toma ahí, picha Piedra del dragón, wow Uy, ahí están las direcciones A ver, vamos a equiparla Wow ¿Estás escuro o no? Le animo a un cadáver débil para que le trate favor durante 10 segundos Las arcas impliquen, no, no importa ¿Y ahora cómo usó esa huella de magia? Gritos Pues impecable Tu voz es poder Aparte de todavía todo lo que sentí Bueno, los armas de dragón son egresores Los gritos Uy, aquí ellos se llaman Volví a Muy bien, yo creo que eso ya sería todo Aquí, le vamos a darle una cosa por acá Me devocamos Volvemos del alma Creo que si ya le contamos al más cabrón No, 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 no Esto no será malo, a ver, me llevaré esto Oh Ya conseguí la piedra de dragón Yo cacho que en el siguiente capítulo Se la entregamos al yard de carrera blanca Y damos por terminado este capítulo Que la verdad estuvo muy bacán Así que damos con esto Y con esta espadota Yeah, baby No despido ahí Es que ahora a todos los del canal Estamos aquí viniendo la aventura de Skyrim Se focas Hasta luego, bros Los amo Los de 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 los Gracias por ver el video.